Ya esta semana empiezan también las voluntarias de Pemex. ¿Cómo van con la recaudación? La recaudación va... no va muy baja la verdad, pero tampoco no va como realmente las necesidades que tiene la Cruz Roja. O sea, sí les pedimos que nos donen un poquito más de esfuerzo, que hagan un poquito más de esfuerzo por donar a la Cruz Roja. Les repito, no va muy baja, pero realmente no vamos ni siquiera a la mitad de lo que esperábamos. ¿Están aprovechando para pedir el apoyo en las instalaciones de Capufe? Sí, claro que sí. Mira, hemos estado desde que iniciamos hasta el día de hoy. Estamos en puentes internacionales que son el de Hidalgo, el Lanzaldúas, el FARC, estudiaron también...